Félix, ¿cómo viviste ese momento de la liberación de la cárcel del Chipote hace un año y el destierro a Estados Unidos? Bueno, de sentimientos encontrados, porque naturalmente significaba la posibilidad cercana de abrazar a mi hija, de ver a Berta, de ver a mi madre. Tenía ya más de tres años de no poderlas abrazar. Pero por otro lado, el destierro no es libertad e implicaba también la posibilidad de repetir un exilio bastante doloroso, como me tocó a mí en los años 80. Pero no quiero para nada menospreciar la importancia de poder respirar aires de libertad. La liberación de los 222 generó una gran expectativa en el país, una celebración, pero además en torno a la esperanza de ver libres a los líderes opositores y el relanzamiento de la oposición. Hoy la mayoría está en un proceso de reconstrucción de su vida, de su familia, de su sobrevivencia, de su sanación. ¿Qué representa hoy este grupo de los 222? Yo creo que ser parte del grupo de los 222 no solamente es un número. Naturalmente es ser parte de una comunidad de personas inocentes que fueron encarceladas, de patriotas que lo entregaron todo, casi hasta la vida por la libertad de Nicaragua. Pero también hay que ser sumamente transparente. Ese grupo de 222, muchos de nosotros nos conocimos en el avión. Veníamos de experiencias diferentes, de procesos de encarcelamiento en los cuales no tuvimos ninguna oportunidad en muchos casos de interactuar. Algunos estábamos en el chipote, otros en la modelo. Entonces comprendo que desde afuera se le quiera dar a los 222 un sentido de unidad y de simbolismo como una suerte de plataforma que podía trabajar conjuntamente. Y ojalá eso hubiese sido el caso, Carlos Fernando, pero llegar a Estados Unidos con apenas en algunos casos tres días de hotel para quedarse y luego cada quien a su suerte y buscar cómo reconstruir toda una vida. Es muy difícil decir que se puede hacer eso y a la par de ello también hacer oposición. Yo debo decir que estoy entre los afortunados y bendecidos que había vivido en Estados Unidos antes, que sé navegar bastante bien la complejidad de esta sociedad y naturalmente mi esposa estaba acá. Pero la gran mayoría de los 222 entró a Estados Unidos en una gran vulnerabilidad y es muy difícil pedirles más de lo que ya han estado dando. Pero bajo el estado policial que existe hoy en Nicaragua, puede la oposición que está literalmente en el exilio convertirse en una alternativa de poder ante la mayoría de la población azul y blanco frente a los servidores públicos, frente a la propia dictadura? Creo que sí, no tengo la menor duda que eso es posible. Hay muchas elecciones a lo largo de la historia en lo cual desde el exilio se pueden construir plataformas verdaderamente esperanzadoras, pero eso va a depender de muchos factores. El primero de ellos es que la oposición en el exilio no se convierta en una plataforma política que solo le habla al exilio. Por eso yo insisto en tratar de mantener un cordón umbilical con los que están dentro de Nicaragua. Los exilios tienden a desconectarse de las realidades cotidianas. Eso es un gran peligro. Las dictaduras lo saben y es importante que el mensaje de la oposición a quienes están adentro sea un mensaje que resuene con la realidad cotidiana de quienes están día a día sufriendo la dictadura y están buscando también alternativas a través de resistencia cívica silenciosa. Los exilios tienden a veces alrededor del mundo a ser mucho más agresivos en sus mensajes políticos porque no están dentro del territorio. La segunda característica fundamental es que haya respaldo internacional. Es decir, de nada servirá una resistencia frente a Ortega si esa resistencia no está acompañada de una presión internacional verdaderamente robusta. Pero en este momento Nicaragua no está en el radar de la comunidad internacional como un punto crítico. Hay muchas otras crisis en América Latina y en el mundo y no se percibe de que existan condiciones en Nicaragua para lograr una salida democrática ante la dictadura. Tienes toda la razón, Carlos, y eso es lo preocupante. A mí me preocupa mucho cuando escucho a personas que se autoidentifican como oposición y dicen que las personas que estamos trabajando internacionalmente andamos haciendo turismo político, cayendo, por ejemplo, en el mismo discurso de la dictadura. Si hubiesen muchas reuniones interesadas en escuchar lo que pasa en Nicaragua, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en las organizaciones internacionales financieras con las que hemos estado conversando, yo diría pues no es necesario que hubiésemos nicaragüenses recorriendo el mundo pidiendo que no se olvide el caso de Nicaragua. Pero es todo lo contrario. El tema de Nicaragua está saliendo de la agenda internacional y se necesita hoy más que nunca que se trabaje fuertemente en una abogacía para colocar el tema de Nicaragua en una agenda de relevancia internacional. No es un trabajo serio, no es fácil abrir las puertas, no es fácil colocar los otros temas como son, por ejemplo, la situación humanitaria, los nicaragüenses exiliados, la necesidad de que los organismos financieros como el FMI, por ejemplo, o el BESIE, dejen de financiar la plataforma represiva del régimen y eso implica que varios nicaragüenses tendremos que estar en este tipo de insistencia internacional. No es fácil, es un trabajo complejo, pero hay un trabajo que hay que hacerlo. Después que la dictadura aplastó el movimiento de abril, las protestas cívicas, impuso el Estado policial y luego anuló la posibilidad de las elecciones en 2021, cuando encarceló a todo el liderazgo opositor y legalizó a los partidos políticos, ¿qué salida queda hoy? ¿Qué propone hoy la oposición para salir de la dictadura? En primer lugar, hay que tratar de mantener un mensaje claro a la comunidad internacional de que hay alternativas democráticas a la dictadura. Cuando la comunidad internacional no observa una alternativa de contrapoder, pues le será más difícil aumentar su presión. Lo segundo trata de la agenda de derechos humanos, de transición democrática, de justicia. Tenemos que recordar que hay graves violaciones a los derechos humanos y gran parte de la salida a los problemas de Nicaragua está por evitar de que la impunidad sea una realidad definitiva. En tercer lugar, hay que mantener ese contacto directo con la resistencia interna en el país, el cordón umbilical al cual yo me refiero. En cuarto lugar, hay que cortar los canales de financiamiento a la parte represiva. Pero además de eso, hay otro elemento fundamental que es establecer un mensaje que sea esperanzador para quienes están dentro de Nicaragua y que no se vincule únicamente a aquellos que en algún momento han estado, digamos, en el antisandinismo o solamente en lo que se puede llamar como derecha. Es decir, la dictadura quiere que se convierta en una situación entre izquierdas y derechas. Esta es una lucha entre democracia y dictadura y el mundo lo creo que lo está entendiendo, pero todavía la oposición y quiero decirlo con con franqueza y con autocrítica. En ese quinto punto de trascender las diferencias ideológicas, naturalmente hemos tenido algunas dificultades que son fundamentales para poder dar esa plataforma esperanzadora. Elicar y convencer de que esta es una lucha de democracia versus tiranía y que por tanto necesitamos la solidaridad democrática de todo el mundo, independientemente de los tintes ideológicos. Estás hablando de la conexión de la oposición con la demanda de la población en Nicaragua, pero en Nicaragua lo que predomina hoy es una suerte de aparente normalidad económica y bajo un estado de temor, de miedo y de silencio. Nadie se atreve a hablar, no hay una sociedad civil, no hay una sociedad política e incluso dentro de la comunidad exiliado hay pocos que se atreven a hablar porque dicen que tienen temor a represalias para sus familiares en el país. ¿Cómo se puede vencer el miedo? Es una labor compleja y es una tarea de todos los días, pero yo creo que podemos observar esa resistencia silenciosa del pueblo de Nicaragua cuando se ataca la iglesia católica y la gente inunda las iglesias. Cuando se establece una censura, los medios de comunicación y tu programa, Carlos y de otros colegas tuyos tienen ratings históricos dentro de Nicaragua y yo he visto los números. No me vas a dejar mentir. La gente de Nicaragua se está informando a través de los medios independientes ahora en el exilio. Las personas conversan a puertas cerradas en silencio en sus casas sobre la realidad política del país, reconociendo de que Ortega no tiene ninguna legitimidad ni ninguna solución. Es decir, no menospreciemos también la astucia del nicaragüense que sabe cómo navegar desastres naturales, este tipo de maldades, pero que en el fondo de su corazón reconoce de que las alternativas del país son la democracia y la libertad. Lo que pasa es que no ha habido un episodio de oportunidades que se abran. Una combinación de esos dos factores que te mencionaba al inicio de la entrevista, que es una oposición con la capacidad de ser contrapoder y una comunidad internacional que aumente la presión. Sin esos dos factores confluyendo, va a ser muy difícil hacer un cambio democrático y hay que reconocer, Carlos, como lo puedes ver en el mapa que tengo detrás de mí, que es el mapa de libertad en el mundo de Freedom House, de que las democracias estamos pasando un terrible momento. Por los últimos cinco años ha habido un retroceso democrático en todo el mundo. Los movimientos de oposición en todo el mundo están teniendo su peor temporada, pero vendrá un momento de oportunidad y hay que estar listo para aprovechar esa oportunidad de transición. El régimen se ha consolidado como una dictadura totalitaria en los últimos años, incluso se ha reforzado el Estado policial y apunta hacia una especie de dictadura dinástica. De hecho, ya comenzó la sucesión dinástica de Daniel Ortega con Rosario Murillo. ¿Qué implicaciones tendría para el país si se consuma esta sucesión dinástica con Rosario Murillo asumiendo el poder absoluto de Nicaragua? Gravísimo. No solo estaríamos replicando la historia, sino además de ello, la tiranía tendría un gran patrocinio de otros regímenes igualmente perversos, como en el caso del Partido Comunista de China, Irán, Rusia, que quieren tener una relación no ni siquiera con partidos políticos, sino con regímenes dictatoriales y particularmente con grupos que se pueden se les puede llamar sultanatos, porque es más factible para la dictadura cubana, venezolana, para el régimen chino interactuar con una dictadura familiar que, por ejemplo, con un partido más complejo. Entonces esto es también un desmontaje incluso del sandinismo histórico, es un desmontaje, un partido hegemónico y sería consolidar incluso un modelo de partido único. Yo he sido liberal toda la vida, pero creo que estamos en un momento en que las alternativas de lucha democrática en el marco tradicional de la democracia de los partidos no tiene lugar en este momento en Nicaragua. En otras palabras, ni siquiera podemos pensar en elecciones en este contexto y por tanto hay que enfocar todas las energías, todas las capacidades de los nicaragüenses para unirnos en una sola plataforma, en un solo mensaje de democracia versus tiranía. Y habrá luego un momento para poder saldar nuestras diferencias. Si no hay salida electoral, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el camino para salir de la dictadura? Bueno, precisamente la salida electoral tendrá que darse en algún momento. Las democracias no sobreviven sin sin procesos electorales, pero ya se intentó en el año 2021 por conversaciones con la comunidad internacional ir a elecciones con las condiciones muy adversas. Yo creo que fue correcto que nos organizáramos en el contexto del 2021, pero en el futuro no hay posibilidades de una competencia electoral cuando hay nicaragüenses desterrados, sin nacionalidad, partidos políticos que no pueden operar legítimamente dentro del país. Y por tanto, la hoja de ruta pasa por restituir esas garantías mínimas. La presión máxima internacional y local a Ortega debe ser para recuperar esas garantías preelectorales para en algún momento siquiera considerar elecciones. En este momento me parece a mí sería impensable hacerlo. Gracias por ver el video.